Estás escuchando El Vuelo Sonoro con Patricia de la Cosmopolilla David e Irene de Tragaviajes y Dani Queral de Un Viaje Creativo en Radioviajera.com Y ahora nos toca irnos un poco fuera de lo típico de Japón y vamos a hablar de los fuera de ruta. Voy a empezar yo, si no os parece mal. ¿Te parece mal, David? No, de verdad, no, de verdad, no. Qué fan de protagonismo. Comienzo yo con la isla de Shikoku, que es de las cuatro principales, las cuatro más grandes de Japón, es la más pequeña. Y Shikoku, en concreto, bueno, hay dos cositas, que es la ruta de los 88 templos, que es una ruta que hice varios tramos y es muy especial porque puedes ver a los peregrinos ataviados con su vestimenta blanca, su callado, su... Bueno, tiene una vestimenta muy, muy peculiar y tienes una experiencia muy profunda en la tradición japonesa. Por otro lado, está el Valle de Illa, que es una zona de naturaleza muy profunda dentro de Shikoku. De hecho, es complicado llegar, hay que coger un tren y aparte del tren, pues no es que haya muchos ahorjamientos. Pero te encuentras en mitad de la nada, en mitad de la naturaleza, esa naturaleza que esperas encontrar de Japón, de ese Japón que mezcla templos, que mezcla puentes colgantes. Es una zona que recomiendo mucho para desconectar, para vivir la naturaleza y sobre todo para meterse un poquito en la tradición japonesa. Pues yo, que soy un amante de los felinos incondicional, he elegido un fuera de ruta muy especial. Aoshima, la isla de los gatos. Es una isla pequeñita de pescadores en la que viven solo unos 20 habitantes, pero hay más de 100 gatos. Así que, si sois como yo, gatunos, creo que no lo deberéis de perder. Yo, desde luego, en cuanto vaya a Japón, pienso ir a Oshima. La curiosidad no matará al gato, entonces. Pues ya sé dónde no ir. Ya sé dónde no ir. Hay lugares de los que sabes muy poco, pero una simple foto despierta tu curiosidad por conocerlo. Esto es lo que me pasó con el parque de los macacos de Jiyo Kudani, que me apareció buscando cosas acerca de Ignacio, que me ha parecido ver alguna foto suya. Y también es conocido como macacos del río Yokoyu o Snow Monkeys. Y este parque se encuentra en Nagano, a unos 850 metros de altitud. Y es aquí donde viven unos 200 macacos que en invierno, que va de diciembre a marzo normalmente, sobreviven a las bajas temperaturas y al gurú a su manto de nieve que cubre la región, gracias a las aguas termales naturales, donde se bañan los macacos. Y forma una estampa de lo más fotogénica y simpática. Y yo he visto muchas fotos acerca de este lugar y creo que será uno de mis imprescindibles, aunque lo haya considerado fuera de la ruta, cuando visite Japón. No sé si nos puedes decir si las fotos hacen justicia al lugar. Sí, es como te lo imaginas. Hay un matiz que es que sobreviven los monos que se bañan y que mantienen su posición, porque hay batallas campales entre los monos por intentar entrar dentro del agua caliente. ¿A que no caben todas? Sí, pero son bastantes territoriales. Hay algunos que no les dejan entrar y se acaban muriendo de frío. ¿Ah, sí? Sí. Pobres. Pero es que yo tengo que confesar que mi archienemigo es el mono. Detesto a los monos. Pues a mí me pasa lo mismo. Entonces ese será el lugar donde tú y yo en Japón nos separaremos. Tú irás a ver la isla de los gatos, que yo los odio. Efectivamente. Puedes hacer un story. Voy aquí con mis gatos, voy aquí con mis monos. Con el gato en la isla de los monos. En una no sé qué sigma y el otro con el mono. Bañando al gato. Mi fuera de ruta es el parque costero de Itachi Kokukei. Se encuentra localizado en la región de Kanto al norte de la ciudad de Tokio. Y destaca por la cantidad de plantas que florecen según la temporada. Son alrededor de unas 70 hectáreas repletas de flores de colores azules. Las llamadas nemófilas azules que florecen desde finales de abril hasta mediados de mayo. Y destaca también la época de florecimiento de tulipanes de colores rojos y amarillos que van desde mediados de marzo hasta finales de abril. Y luego entre septiembre y octubre destaca el color rojo que lo cubre la cocha escorparia. Perdón la pronunciación, pero son esos arbustos rojos que valen praderas. Sí, unos arbustos rojos y bajitos. Sí, y luego destacar que a principios del mes de agosto tiene lugar allí el Rock in Japan Festival donde acuden artistas japoneses y bueno, que está como a una hora y cuarenta minutos y puedes ir con el JR... Una hora y cuarenta de Tokio. Sí, de Tokio. Sí, a una hora y cuarenta minutos de Tokio con el tren bala y cuesta como alrededor de 400 yenes. Cierra nada más que los lunes y si el lunes es festivo, cierran también los martes. Bueno, pues a mí una de las cosas que siempre más me ha gustado de Japón y que lo hemos comentado un poquito antes es la creatividad que tienen a la hora de tener museos y de los artistas que son. Entonces, hay muchos museos muy interesantes en Tokio como el Mori o algo así que pueden ser muy interesantes pero, ¿qué os parece si vamos a una isla que la propia isla es el museo? Entonces, esta isla es una isla que se llama Naoshima y lo que está diseñada tiene varias partes. Es una antigua isla de pescadores y muchas de las casas han sido reconstruidas como instalaciones artísticas pero la joya de toda esta isla museo es un museo que se llama el Chichu Art Museum y este museo está construido por el diseñador por el arquitecto Tadao Ando y es un museo que está construido dentro de la montaña y toda la luz que entra dentro del museo es luz natural que está hecha con unas aberturas por encima de la montaña. Otra cosa muy curiosa del museo es que solo tiene cuatro obras de arte o sea, cuatro salas pero visualmente es realmente espectacular. Tienes obras de Monet tienes unos nenúfares gigantescos que son increíbles tienes una obra, también una instalación enorme de Walter de María y dos obras de James Turrell que yo creo que van a desafiar cualquier percepción que pudieras tener de un museo con anterioridad. También la propia isla tiene muchas esculturas escondidas por la isla que puedes recorrer y esto, bueno, pues es un viaje que yo creo que aparte de ser una isla preciosa que está situada junto al mar y que tiene unos atardeceres muy bonitos y una luz muy bonita el museo y el concepto de haber convertido una isla antigua de pescadores que es toda una instalación artística creo que merece la pena y el concepto de encantador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!